Oh, 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 oh Mira eso, hombre Oh, 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 Dios mío Sal de ahí, papu Toma Diguit ¿Te quieres estar quieto? Porque si te quieres estar quieto ya, hombre No te quito, ay Oh, yes Oh, papu, duele Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal un día más Aquí en The By Daylight Y aquí ya tengo, pues, como veis, un millón de puntitos Que va a ser todo para Leatherface Como prometí en el vídeo anterior, que jugué con Leatherface Os dije que jugaría Y hasta cochequir un millón Y aquí, aquí está, chicos Vamos a gastárselos entericos Entericos, todos para ellos Todos para él Todos para Caracuero Y bueno, también agradeceros, chicos Que ya somos más de 1.400 suscriptores Muchas gracias a todos por pasaros por mi canal Un saludito para todos Os quiero muchísimo Y bueno, también os recuerdo que Tengo ahí pendiente un sorteo Del The By Daylight Que tengo que hacer el vídeo No tengo algunos nombres apuntados Y también sortearé otro juego Para aquellos que queráis participar Y ya tengáis el The By Daylight Ya sabéis que este juego lo sortaré Para quienes no tengan el juego Y sean suscriptores del canal Ya sabéis que tenéis que tener La configuración de privacidad pública Y esas cosas Para que pueda ver que estáis suscritos al canal Así que bueno, chicos Vamos a ir gastándoles los puntos Aquí al buen hombre, al caníbal Y bueno, chicos Millón de puntos gastados Bueno, me he dejado hoy 3.000 Para luego pillarme el memento morí de ébano, chicos Que son 5.000 ¿Cómo es? El nuevo pantano, chicos Despensa sombría Este mapa ahora está muy, muy chulo, chicos Lo han cambiado a tope Ahora sí conseguimos matar a todos ¿Dónde estáis, papus? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Vamos a ver Por aquí hay marquitas ¡Hombre! ¡Toma la linterna! ¡Toma por saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Madre! La mejor mech que he visto nunca Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he tirado, papu ¡Míralo! ¡Ahí va! Voy a intentar darle un porrazo Para tirarle el objeto Ven aquí, ven aquí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! A ver ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Ven aquí, papu Sé que te ha gustado, papu ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh, mierda! ¡Me he chocado! Joder, si no me hubiera chocado Lo hubiera tirado también Que falla Ven, ven aquí Ven aquí ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo he podido fallar esa? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡En el pescuezo! ¡Oh, yes! Te gusta mucho, papu ¿Me han hecho un motor? ¡Oh, mira! La habilidad está chetada Ven aquí, papu No ¡Ay! Pensaba que me iba a hacer un doble salto Ven aquí Madre mía Deja de correr, buen hombre Deje de correr, buen hombre Se va usted a cansar ¡Toma! ¡Uy! Lo que he visto por aquí ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¡Tira el botiquín! Botiquín a tomar por saco No te vaya muy lejos Ven aquí Tú puedes La other face A ver Mira, allí, allí Ven aquí, papu ¡Tira eso, hombre! ¡Ja, ja, ja! Vamos a usar a este de cebo Vamos a ver si van a salvar a este Hacemos un destrozo con la motosierra Oh, este ha muerto Este hombre ha muerto Pues ven aquí Parece que vuestros amigos son muy cobardes ¡Qué lejos los ganchos! Se me van a escapar Voy a soltar Este lo suelto porque si no, no llego, tíos ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Está ahora por aquí también tu amigo? No Tu amigo se ha ido a salvar Aquí está el sótano, ¿vale? Está el sótanito ¡Meg! ¡Meg! ¡Toma ya! ¡Mil puntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Sal de ahí, papu! ¡Toma! ¡Menudo papu! ¡Eh! Lo he visto por allí ¿Está por aquí? ¿Veis a salvar a tu amigo? ¡Sí, sí, sí, papu! ¡Puedo ver la sangre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Toma! Ven, ven, ven ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 chicos Lo voy a soltar aquí para que se vea bien ¿Dónde vas? A ver No te muevas, Diewit No te muevas, Diewit Diewit ¿Te quieres estar quieto? Porque si te quieres estar quieto ya, hombre No te quiero ir ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh, papu! ¡Duele! ¡Je, je, je! ¡Duele! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Estamos todos locos! ¡Hombre! Pero si el otro estaba aquí reparando ¿Será cerdo? Solo me queda uno, chicos A ver si lo encontro Antes de que se escape La trampilla Cuervos, por allí La trampilla está aquí ¡Es here! ¿Estás por aquí? ¡Oh! No lo veo No lo veo ¿Hay alguien por mis dominios? ¿Hay algún Bill salvaje? ¿Dónde estás, Bill? ¡Oh! Se ha escapado por la trampilla, Bill ¡Oh, oh, oh! Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Debes dar un buen like Suscribiros si no lo habéis hecho Para no perderos nada En mi canal Que eso es que os agradezco un montón Y nos vemos ¡Aaah!